Si eres pobre te milla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales se pagan al pie Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como en el lugar Y al peligro ya se acumuló, y por eso no le teme nada En un corbe se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las vejas cerradas Una mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón De los corridos solicitados, ahí te va Diabla Ahí te va compadre, para el abuelo también, el abuelo por allá Ahí le va el corrido de la ganchinita Diabla Para el abuelo de la novia que quería también el corrido Ahí le va el melitón che, ahorita se lo ponemos Y los corridos que traemos compadre, es el corrido de la ganchinita Voy a cantar Un corrido, a todo el público entero De un valiente que tenemos, en mi estado de guerrero Que arrimpo su valentía, hasta encontrar al gobierno Sería en las diez de la noche, se salió pa' Puchitán Vino a soy un guerrero, a ver a su familiar Y también al comandante, que lo quería desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a las cantinas Empezó a tirar brazos, ya no estimando su vida Que lo sepa el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no siga disparando Por ahí el comandante, dice que te anda buscando Díganle que venga a verme, no se anda descuidando Cuando lo miro venir, en el beso se sonría Acarició su pistola, y en el momento decía Si no mato al comandante, mato aunque sea un policía Se rindieron las pistolas, sin testarse el corazón En el mes yo lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, yo te te las indició Y de los corridos que están solicitando, compadrito Para el compa, que está en Teresa, compadre Dice, Shudda Cuatro Música La toma Maximiliano, hola Celindio Que está cumpliendo años, saludos Música Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Música De un caso que ha sucedido, en el pueblo de Huehueta Música Un día domingo temprano, Che Hue se puso en silla Música Pero él jamás reflejaba, de lo que le iba a pasar Música Garro la calle pa' arriba, su escopeta por delante Música De ahí la bata, choquiterio, ponga mano comandante Música Entonces contesta, Che Hue, con una voz regular Música Oye, Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear Música Tacho, no espero razones, y al momento contestó Música Y preparó su escopeta, y al momento le tiró Música Y Melitón como valiente, la llegó al encaramón Música Luego que se sintió herido, al momento contestó Música Y Che Hue se arrancó corriendo, pero si ya está baleando Música De un tío de 16, que quité Dios le había dado Música 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 Ay, dijeron los añorbes, se están sabiendo las cosas Música Música Lo llevaron esos hombres, hombres de buen corazón Música Música Y lo fueron a dejar, a casa de los magallones Música Música Busquemos la camioneta, pa' llevarlo a MTP Música Música Buscaron a Salomón, su servicio lo ofrezó Música Música Por eso digo señores, que esto tenganlo presente Música Música Que estos hombres se murieron, por causa del aguardiente Música 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 Música